No puede ser, no lo creo, es el maestro Armando Hoyos. Ah, qué lacha. Yo que me vine a Alemania para alejarme de las feas bigotonas y resulta que me encuentro con una aquí en Alemania. ¿Por qué no se arregla usted un poco mejor? ¿Arreglarme mejor? ¿Cómo? No sé, debería ponerse un vestido su gerente. Mi gerente jamás se pondría un vestido, él es muy grande. Ya déjeme seguir mi camino. Ay, maestro, perdón, es que, mire, es que le quiero pedir un gran, gran, gran favor, necesito que me ilumine, usted que tiene un conocimiento tan grande... Fuera de aquí, fuera de aquí, mi chamba. Ya cállese, basta de tanta verborrea. ¿Qué quiere? La verdad, ay, maestro, me encantaría que me explicara todas esas palabras que dicen los comentaristas de deportes y que me hable de los seleccionados y de esas cosas porque yo no entiendo absolutamente nada de fútbol. Usted es igual que muchos de los mexicanos que viajaron aquí a Alemania. Nada más vienen a los mundiales a echar relajo y emborrachar. Y ya se echó una cervecita a usted, que se me hace, usted también es mexicano. De una agrura, es todo. Ponga atención, le voy a comunicar algunos de mis conceptos. Sí, pues precisamente nosotros venimos de conceptos. Fernando Mendiole es el presidente de la compañía. Eso es algo que a mí me importa un soberano cacahuate. Cállese y ponga atención. Fíjese bien, una suspensión en el juego evita la diarrea. No, ¿por qué en un parto la madre expulsa al hijo sin antes amonestarlo? ¿Qué? Sin antes amonestarlo, dije claramente. Perdón, no lo escucha bien. No, escuche esta otra. Cuando un jugador se va por la banda, el portero se va por los mariachis. Ay, maestro, es cierto que el jugador que metió el tercer gol contra Irán no es mexicano. Claro que es mexicano. Hasta lo mencionan en el himno. ¿De verdad? Sí. Bueno, yo lo único que he oído que mencionan en el himno es al señor Maci Osare, un extraño enemigo. Claro que no es el único. ¿No he oído que dicen ciña o patria? Pues él es ciña. A patria no lo conozco. Por cierto, el Quiquín es el que inventó eso de china, china. O si Cuauhtémoc es delantero... Maestro, ¿qué? Cuauhtémoc Blanco no es... Cuauhtémoc, ¿qué? Blanco. Blanco. Ella me está pegando que me trabe. No, yo no le estoy pegando nada. Entonces tampoco yo bien. ¿Por qué Blanco? ¿Por qué no? A ver, ¿de quién habla? De Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué no es medio ofensivo? No, Cuauhtémoc es delantero. No, yo digo que es medio ofensivo. Bueno, más bien es bastante ofensivo. Nada más vea cómo ofende cuando le hacen un foul. Ay, de veras, además de fea, chistosita. No, ya no le estoy... No, ya no le estoy. No, ya no le doy아.